Y ayer 25 de diciembre, cientos de niños visitaron la vía de Navidad instalado en el Palacio de Gobierno. Fueron a buscar a Santa a la vía navideña, cientos de pequeños regiomontanos, este 25 de diciembre. Si venimos aquí con mi bebé, mis sobrinos, somos como cinco personas las que venimos, seis. Mi mamá, mi hermano y mis cuñados. Aprovechando el día de azueto, familias enteras acudieron a la vía navideña, ubicada en el jardín del Palacio de Gobierno del Estado. Hay que aprovechar este día de azueto para pasear con la familia. Sí, pues hay que venir a pasearlos aquí. Pues mi hermano me recomendó venir aquí, pues vamos a aprovechar de una vez. Esta atracción navideña abrió desde las nueve de la mañana y este miércoles contó con la mayor cantidad de pequeños desde su apertura, los primeros días de diciembre. Sí, estuvo un poquito ya más movido hoy. La gente empezó a venir desde temprano, como desde las tres de la tarde empezaron ya a accesar más gente. Venían más en pareja y novios y todo eso, y ahorita ya está viniendo familia. Muchos más niños que en días antepasados. Sí, muchos más niños que día 20, 21, ahí sí estuvo un poco flojo ya todo esto. Diferentes stands con juegos y dinámicas, incluyendo la clásica foto con Santa Claus, es lo que los pequeños asistentes pueden disfrutar en la villa que estará instalada hasta el 6 de enero del 2014. Con imágenes de Alan Huerta, Rox García, Noticieros Televisa.